Volantes, coppits, pedales, asientos, guantes, sistemas de movimiento y todo tipo de accesorios para el simracing en simufy.com, expertos en simracing. Muy buenas, ¿cómo estáis amigos de la farándula? Bienvenidos, bienvenidos. Cinco años después, ya han pasado cinco años desde que Kunos anunciara que ya no iba a hacer ningún tipo de update nueva a Seto Corsa, llega un nuevo mod oficial. Pero no oficial por parte de Kunos, evidentemente, sino oficial por parte de los señores y señoras que hacen este coche. Y es que Radical, nada menos, ha sacado un mod oficial de uno de sus nuevos coches del Radical SR3 XXR. Ahora, ellos no tienen gente dentro de Radical haciendo mods para simuladores. Lo que han hecho es contratar a la gente de United Racing Designs, un grupo que hace mods para Seto Corsa, Air Factor 2 y Automovilista. Y bueno, pues lo han sacado a través de esta plataforma. Cuesta un total de 0 euros y 0 céntimos. Así que es cuestión de ir a la tienda de United Racing Designs, meter el coche en el carrito, darle a pagar, pagas los 0 euros y te llega al mail el link de descarga. Y a partir de ahí, pues, vas a Seto y a probarlo. Pero necesitas instalar, sí o sí, la última versión del Custom Sadders Patch. La 0.1.79, que no es estable, pero es obligatoria para arrancar este mod. Yo he probado con la última estable y no funciona. Así que eso, lo instalas y chimpun, que es muy fácil con el Content Manager. Pero eso, hay que tener esto en cuenta, porque si no aparecer, el coche, pues, no arranca. ¿Qué le vamos a hacer? Y por lo demás, no hay mucho que contar. Básicamente, es el coche y ya está. No hay ningún tipo de circuito, ningún tipo de característica nueva con esto. Es simplemente el coche. Así que, para este vídeo, evidentemente, vamos a hacer una carrerilla con este modo oficial de Radical en, por ejemplo, por qué no, Valelunga. Que es un circuito bastante olvidado y quitando a Seto, en pocos sitios está. Vámonos, 24 coches en pista, 3 vueltas, tiempo de sobra para remontar. Vale, arrancamos a tope. Sin más historias, a ver qué tal se comporta la IA. Están frenando en recta, cosa que aprovecho. Mal asunto. He probado un par de vueltas en solitario. El coche no se parece en nada, por cierto, al SR-10 nuevo de Racing. En absolutamente nada. ¡Uy, Dios mío! Que se están matando ya aquí. ¡Ánimo! ¡Ánimo! ¿Todo bien, no? Venga, todo en orden. Falsa alarma. ¡Dios mío! ¡Dios! En serio, pero, 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 pero... ¿Me podéis explicar qué habéis hecho aquí, hijos? ¡Es este señor! ¡Este señor! ¿Y los de atrás qué? No, 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 no podéis pasar, no, no... ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Que le ha dado un ataque! ¡Que le está, le está! ¡No! ¡Pobre! ¡Pobre! Le está dando un ataque a este señor, pero pasa, mira. ¡Adiós! ¡Hasta luego! ¡Toma dos! A ver si esta vez son capaces de pasar la primera curva. Estaría bien. La primera frenada, al menos. ¡Let's go! Venga, ¿eh? Con calma. Tema es ese, que no quiero quedarme solo en la... En la curva dos, ¿no? Mal asunto. Aprovecho, aprovecho. Aprovecho, hay hueco. ¡Oh, madre mía! ¡Madre mía que sea de hueco! A ver si ahora son capaces de hacer la curva. Vale. Vale, calma. Bien, 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 bien. Bien, todo bien, ¿no? Ahora sí, ¿no? Por dentro. Ahora sí, ahora sí. ¡No os puedo creer! ¡No os puedo creer! Yo paso. Esta vez no ha trompeado ninguno. ¡No, no, no! Pero, pero... Toma tres. Están mejorando. Primero han trompeado, después no han trompeado, pero se han quedado parados. A ver si ahora, pues lo hacen. Bien. Más o menos bien. Ahí está, ¿vale? El de delante siempre hace lo mismo la salida, que es derrapar de esa forma. Tan espectacular. De nuevo, me vuelvo a colar por medio. Ahora a la derecha. Variamos un poco. Perfecto. Igual les intimido a los de la IA, por eso hacen esa historia. No lo sé. No lo sé. Venga, ¿eh? Vamos, ahora sí, ¿eh? Ahora se puede, ¿eh? ¡Ay, Dios mío! ¿Qué? ¡Ánimo, ¿no? Estás fuera de pista, pero no me eches tú, desgraciado. Nada, nada. Bueno, pues nada. Vamos a intentar ya hacerlo. Y lo que sea, será. ¡Ay, Dios mío! Estaba fuera de pista, 80 kilómetros y se paraba la IA. No pasa nada, señores. No pasa nada. Kunos, actualiza el juego. Cinco años después. Yo me acuerdo que las últimas updates de la IA eran bastante decentes. Depende mucho del contenido que usaras, es cierto. Pero la IA estaba muy bien al final. O es el recuerdo que tengo. De hecho, me acuerdo que hice algún vídeo hablando precisamente de eso. Calma. Bueno, venga, a lo nuestro, al coche. Es un coche muy cabronsete, que parece que se va sin ningún tipo de aviso. No es cuestión de que sea nervioso en las curvas. Simplemente al girar, bien sea en entrada o en salida de curva, hay que tener mucho, mucho, mucho cuidado. Ahora parece que gara perfectamente, pero de repente, pamba. Me meto unos viajes que no te lo explicas. Te subas al piano, ánimo radical. Todos son radical, es cierto. Vale. Nos preparamos esto. Trazamos mejor. Hombre, si se come la salchicha, pues mal asunto. Venga, adelantado queda, ¿no? Adelantado queda. Míralo, pero bueno, pero qué peleón estás. Te vas abierto, te vas muy abierto, pero no, no lo haces, vale, oye. No, ves, 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 ves. Qué bonito el coche de dentro, mira. Venga, eh, aguantamos. Oye, pero que mi coche no ocurre así. Desgraciado. Ahí, eh, ahí, ahí, cede. Está aguantando, ¿eh? No, no, hombre. Claro, sí. Sí hago esto, seguro. Eh, 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 pero bueno, pero qué gallo, se me ha puesto, ¿no? Uy, pues me ha pasado por fuera. Las cosas como son. Vale, ya está. Estoy picado con este señor hasta el final. Al final, que son, nada, tres vueltas, vuelta y media queda. El buen reufazo parece que se nota bastante con este cacharro. En el sentido, supongo. Bandera amarilla, eso quiere decir ir más rápido, ¿no? Pero, 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 pero... Ánimo, podéis pasar, podéis pasar. Hala, somos un grupo más grande ahora. Estamos P16 a por el P12. Aquí por dentro fácil, ¿no? Facilis, sencillo. Vale. P15 y va a ser P14 aquí por fuera, ¿verdad? Vamos a hacerlo por fuera, ¿verdad? Vamos a hacerlo por fuera aquí, ¿verdad, no? ¿Verdad? ¿Verdad que no? Pues eso. Ojo, lacito mágico. Ahora, ahora lacito. Eso no, no, no se lo esperaba nadie, ¿eh? Venga, a por estos dos señores. Quieto. Estamos P14. Como mucho P... P11 es demasiado, ¿no? ¿Verdad? Venga, tenemos rebufo en lo porta. Cago en 10. Es lo que digo. No, no, no avisa. Simplemente hace cosas y ya está. Leader is on final lap. Yo también. Vamos a decir que P13 estaría bien, ¿verdad? Salvo que la IA vuelva a trompear. Y me gusta que la IA haga fallos, pero claro. El resto de la IA tiene que... No tiene séptima, por cierto. Pues alguno me lo pregunta. No, no tiene. Aquí ya está yendo bien la IA. ¡Ay! Venga, ha salido mal. Me han salido ahí botando mucho. Se viene, ¿eh? Se viene, ¿eh? Daibomb en la horquilla de izquierdas. O aquí. No, aquí no. Aquí no llegamos. Ahí está. ¡Y! Vamos. A por el P12, he dicho. Esto está hecho. No defienden en la vida, así que no hay problema. Lo paro, lo paro, lo paro, lo paro. No sé yo si me va a dar, ¿eh? No sé yo si me va a dar. En tres curvas. Bueno, cuatro técnicamente. Un buen Daibomb puede ser lo suyo, ¿no? Puede ser lo suyo, ¿no? ¡Ja! No va a aguantar por fuera, espero, ¿no? ¿Cómo? ¿Cómo? Pues lacito. Lacito para ti. Claro. ¿Vas a salir fatal? Claro, no, no. Hecho, ¿verdad? ¿En serio? Esto es muy triste, ¿eh? ¿Se sale? ¡No! Esto es muy triste. Esto es muy triste. Bueno, está divertido el cochecillo. Pero bueno, más que eso, que esté divertido, no, espera. Voy a tomarme la justicia por mi mano ahora. No, déjame, déjame, déjame matarle. Pues nada, oye, no hemos podido. Más allá de cómo es el coche, lo curioso de esto para mí es el tema de que sea oficial, de que en 2023, de que cinco años después de la última update de Kunos de Aseto Corsa, diez años después del lanzamiento, aún un fabricante de coches, llega a un acuerdo con una desarrolladora de mods para hacer un modo oficial de uno de sus coches encima nuevos del año 2023. Y eso creo que habla muy bien de lo que ha supuesto Aseto Corsa y es que diez años después, una década después, sigue pegando tan fuerte, no tan fuerte como al principio, pero aquí sigue estando. Aquí sigue estando el gran Aseto Corsa y este mod, este Radical SR3 XXR, creo que es un buen ejemplo de lo que puede pasar cuando haces bien las cosas. Y desde luego Kunos lo hizo muy bien con este Aseto. ¿Qué pasará con un posible Aseto Corsa 2? ¿Cómo podrán mejorar esto? ¿Llegará? ¿No llegará? Solo el tiempo lo dirá, señores. Eso os dejaré en la descripción. El link para descargaros este mod si os apetece. Cuesta, repito, cero euros. Así que eso, excusa para probarlo, pues diría yo que no hay. Si os ha gustado, me gusta, comentarios. Nos vemos en la próxima. Sed buenos. Adiós. Bye, bye.